¡Hola linda y hermosa! ¿Cómo están? Aquí estamos de vuelta en el canal de Mami Rose y hoy les tengo una broma súper fabulosa. ¿Ustedes ven este anillo que está aquí? Se me va a ir por el fregadero. Le voy a decir a mi esposo que se me fue por el fregadero. Y vamos a ver cómo reacciona, porque ustedes saben lo que yo jodí para que me dieran mi anillo y ahora se me va a ir por el fregadero yo fregando. Así que vamos a encontrar el anillo. Aquí. No se ve, ¿verdad que no? Ok. Y vamos a llamar a mi esposo y a decirle que se me fue el anillo. Déjenme amarrarme la mano para que se crea. ¡Edwin! 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 ¡Yo estoy llamando! ¡Edwin! ¿Qué pasó? ¡Ven! ¡Yo tengo una emergencia! ¡Edwin, yo no estoy jugando, Edwin! ¡Ven! ¡Ven! ¡Que me pasó algo! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Yo no sé qué va a pasar ahora! ¡Ven, por favor! ¡Tú vas a tener que quitar esta tubería de aquí! ¡Ay, Dios mío! ¿Y ahora? ¿Qué pasó? ¡Ay, Dios mío, Edwin! Yo estaba fregando, Edwin. El anillo se me fue por ahí. Porque me unte jabón para fregar y se me salió el anillo y se me escondió. ¿Por dónde? Por aquí, por este hoyo. No, pero seguro está en el cozo, aquí. ¡No, pues yo lo vi a Edwin, se fue! ¿Tú le pusiste la tapa para atrás? ¡Sí, por si acaso! ¡No, relajes, Rosy! ¡Déjala abajo! ¡Bújame ese agua que se va a ir más lejos el anillo! ¡No, tiene que estar toqueado en el baño, entonces! ¿Cómo? Si el anillo cabe por ahí. ¡He toqueado en el food dispenser! ¡Pues búscame el anillo, porque dime! ¡Ay, María Santísima! ¡Bújame una linterna! ¡Ay, Dios mío! ¡Está con mi saludazo! ¡No, sí, es verdad! ¿Cómo se te va el maldito anillo por ahí, madre? Pues tú mandame a fregar, tú debías de fregar tú. Dice, ¡Ah, frega tú! ¡Ay, mi amor, te voy a fregar mañana! ¡Yo no estoy jugando! ¡Mi anillo, loco! ¡Mi anillo! ¡Diablo, alusa bien! ¡Pero estoy alusando, dime! ¡Mi anillo! ¡Tiene cara ahí! ¡Si no le dan al baño, se saca! ¡Pero tú le estás echando agua y se va a ir más para abajo! ¡No, no se va a ir para abajo! ¡Pero tú le estás haciendo presión al anillo! ¡Diablo! ¡Está en el coso, eh! ¡Entonces! ¡Busca el anillo! ¡Busca el anillo! ¡Mi arte, hermano! ¡Un anillo tan caro como ese, loco! ¡No! ¡Tú siempre la haces! ¡Sí, loco! ¡Sí, loco! ¡Siempre la haces tú! ¡Porque, ¿qué te contaba tu prueba? ¡Diablo, una herramienta! ¡Espérate! ¡Ay, Dios mío! ¡Como, mi hermano! ¡Tú! ¡No lo dejas de estrellando! ¡Porque, dime! ¡Como se te ocurre a ti que tirase algo! ¡Que yo lo tirase! ¡Se me salió con el jabón! ¡No te pasa que cuando estamos en invierno el dedo se pone más chiquito! ¡No, dale, no, bien, pa' ya abajo! ¡Oh, dale! ¡Ay, mi anillo! ¡Qué hermana! ¡Diablo, mi anillo tan caro! ¡Tú asegurando mi estética! ¡Porque si ese anillo se me pierde en memoria! La madre se le ocurre decirme que friegue hoy, que va a fregar mañana. Porque él debe de fregar hoy, fregar mañana. Y así el anillo no se me sale. Esa es una de las razones por las que yo no puedo estar fregando en esta casa. Porque pierdo el anillo de compromiso. Ahora, na, quedarme sin anillo y que la gente crea que yo no soy una mujer casada. Porque imagínate. ¿Qué tú me estás oyendo? ¿Tú me estás oyendo? Ah, no me estaba oyendo yo peleando sola. ¡Ay, sí! Él está buscando algo. Él está allá abajo. Donde tiene todas sus herramientas. Y con una herramienta. Él viene con un bulto de herramientas. Yo quiero saber qué es lo que pasa si va a quitar ese tubo vos que para buscar el anillo. Porque yo no entiendo, sinceramente. ¿Para qué está buscando esa herramienta? Porque si él abrió el agua, ¿verdad? Quiere decir que él empujó el anillo con el agua. Esa es una de las razones por las cuales yo no puedo fregar. De ahora en adelante, frega tú nada más. Porque si tú saques el anillo, si lo quieres recuperar, yo no puedo estar fregando. Pero cuando se compró, tú lo pusiste y te lo pusieron a todo el mundo. Porque en invierno el dedo se pone más chiquito. No puedo fregar. En esta casa quien tiene que fregar eres tú. Porque no puedo estar fregando. No puedo estar fregando. Y que frega la boca. Yo frego. Mira, no, frega todos los días. Mira ahora un anillo ahí como se perdió. Te vas a quedar sin anillo. Sí, ay, tú te cortas un anillo porque yo me quedé sin anillo. No, a mí no me importa si yo me quedé sin anillo porque la gente va a pensar que yo no estoy casada y que yo no tengo marido. Tú eres el que tiene que estar preocupado por eso. ¡Pues si cállate la boca! Tú me ayudas. Tú eres el que tiene que estar preocupado porque yo ando sin anillo, ¿no? Yo estoy bien. Total, lo que perdí fue un anillo. Tú eres el que tiene que estar preocupado. Tú vas a desarmar esa, ¿eso tú verías? Pero si vas a tratar de quitar lo que muere la comida para sacar el anillo de ahí que seguro está ahí. El problema no es ese. El problema es que ahora los hombres van a pensar que yo soy una mujer soltera. Pero si tú te vas a ver, ¿tú estás bien? ¿Por qué lo que te pasa a ti? Lo que te tiene que preocupar es eso. Porque yo no quería andar por la calle y que la gente... Sí, yo hablo en la mierda, que lo vas a sacar tú. Que yo no tengo marido y que me estén enamorando en la calle. No, tú no te vas a estar con un maldito, yo hablo en la mierda. ¿Dónde está el maldito cubo 10? Maldita sea. ¿Dónde está el maldito cubo 10? Yo no sé cómo se me fue ese anillo por ahí, por ahí. No sé qué, yo sabés, con la otra tapa ahí también se te va el anillo por ahí. Esto no sé, yo no sé cómo se me fue el anillo. ¿Y qué es lo que tú vas a hacer, entonces? Tengo que buscar un maldito cubo 10 para quitar la mierda de ahí. ¿Y tú crees que está ahí el anillo? Tiene que estar ahí porque eso muere la comida y eso y no se ha perdido. Y te costó mucho dinero ese anillo, mi amor. Tú sabes lo que costó, deja de tu mierda. Ay, Dios. Qué vaina. Ojalá el día ahí, mi anillo, qué compromiso. Si no, vas a tener que llamarse al burrito de quedarte sin anillo. Me quedé sin anillo. Ah, pues si tú quieres que la gente crea que yo soy una mujer soltera, sin compromiso. Ah, ¿no te importa que la gente crea que yo no tengo amarillo? ¿No te importa que la gente crea que yo no tengo amarillo? Está bien, no te preocupes. Que se entere el pueblo, que se enteren los vecinos, soy soltera. Tú ya sabías, tú que estabas hablando tanto aquí. Mira la anillo aquí, mi anillo. Déjame apretar la botarada. Ah, ah, ah. Maldita, se... Te asustaste, tú tenías culo chiquitico, si yo pierdo ese anillo y la gente cree que yo soy una mujer soltera. No, ch. Eso es lo que no me importa, ¿no? Eso es lo que más no te importa a ti. Sí, lo cuartos te van a hablar a ti. Solo te importa que la gente cree que soy soltera y los hombres me enamoren. Ay. Que se enteren los vecinos, soy soltera. ¿Tú crees que los hombres le importa que tú tengas más soltera? Sí, sí, sí. Tú sí, la saco, recome tú toda esa mierda. No, yo no recogí eso, te equivocaste. ¿Por ahí se va a quedar? No, pues ahí se va a quedar. Oigan a mi tío. Pues ahí se va a quedar. Y sírveme la comida. Ay. Y lleva bonito tomar agua. Ay. Ay. Papi, está su tarde, papi. Sírve su pedido esa anillo. Ven acá, voy a decirte algo. Ven, mi amor. Ay, te dejaba. Sorry por hacerte una broma. Ven acá, voy a decirte algo. ¿Qué? Ven. Pero ven. Pero que para dónde? Para el culo, ven. Yo no te vuelvo a creer, tú me llamaste ahorita y estabas jodiendo. Ven, nada más quiero que tú digas algo. Yo pienso regalo de ahí. Pero ven. Pero tú sigas a mí, te coño, pase algo. Párate aquí. Dile a la gente linda y hermosa de YouTube, de Facebook. Gente linda y hermosa. Son lindos y hermosos. Gente linda y hermosa de gente de Facebook, tú sabes. De YouTube también. De YouTube también, tú sabes. Síganme en Instagram. Sí. Es de El Capo TV. Ven a recoger. Mi gente, espero que les haya gustado esta broma. Ahora mi esposo va a tener que recoger ese desorden. Yo no lo voy a dejar. Porque ahora yo les mando a sacar todo eso. Los quiero mucho. Un beso y vuelvo pronto.